y este domingo 21 de julio el club bañezano de senderismo nos fuimos a asturias era la última ruta de temporada ya volveremos en septiembre a contaros sobre nuestras marchas y lo hicimos a este precioso paisaje idílico paisaje asturiano la playa de torindia aunque empezamos con gulpi yuri que una playa pequeñita que habéis visto salen infinitas revistas reportajes porque no tiene mar bueno tú estás en la playa tiene arena no ves el mar ves unas rocas y la primera para dar las primeras fotografías que habéis visto era la playa de gulpi yuri que por cierto nos llamaba la atención el nombre y resulta que en asturiano significa círculo de agua cuando veis estas imágenes está ahí ese es el mar al fondo entraba muy poquito agua estaba la marea baja y era todo arena pero bueno como veis donde está la gente es donde la arena mojada o sea que el agua sube hasta ahí y cobra un idílico paisaje que habréis visto en muchos documentales en youtube y en muchos lugares bueno desde allí subimos hasta el acantilado para hacernos las típicas fotos del grupo para disfrutar de la brisa marina del aire cargado ozono del mar y aquí estamos el grupo de senderismo y aquí empezamos la ruta ya no se encaminamos hacia otra de las playas que ya nos había dicho carlos el guía que era esta una playa de surferos la tercera edad la tercera edad no hace lo hace así que realmente ahora vemos el genio la búsqueda 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 bueno aquí estuvimos parando un rato viendo varias escuelas de surf y luego emprendimos la ruta cruzando las vías al lado de la carretera y emprendimos un ascenso desde donde vimos estos maravillosos paisajes monte y mar Se veía la playa Al fondo, a lo lejos Y esta era la ruta que el primer tramo fue Carretera Carretera Como veis, ahí en esa Panorámica se veía La carretera, la vía De ferrocarril y la playa Que bueno, la playa estaba llena de Surferos como se estaba diciendo Y aquí volvemos a ver Hecho una panorámica de 360 grados Y vamos a subir Al alto de aquella montaña Aquí paramos un poco y nos deleitamos Había un mirador Nos deleitamos viendo a los Surferos, aprovechando Las grandes olas, que por cierto Era, el fin de ruta era playa Pero tuvimos marea Bandera roja Y marea alta Para los surferos Para los surferos bien Pero para nosotros Para bañarnos no tan bien Estas imágenes están tomadas Desde el mirador que os decía Y desde aquí emprendimos La ruta a pie En paralelo por la carretera Y vamos a subir al alto De aquella montaña Esto era la desembocadura De un río Y bueno, allí había Autocarabanas y demás Porque es que era La zona era espléndida Muy, muy guapo Tienes río Y mar Nunca había mezclado Tantas fotografías Pero merece la pena Delitarse en el paisaje Esta es la ruta senderista Esta es la carretera Va abajo Por arriba Iba la La autovía Y las vías del tren He vuelto a hacer Otra panorámica De 360 grados Y aquí el río Bedón Autopista Fuente del tren Carretera Y río Guapo, ¿eh? Ernesto A ti que te gustan Los sitios Abandonados No sé Casas en ruinas Y tal Esta es una zona muy guapo En los campos de maíces Debió ser un convento A lo que Como me sonaste Donde en Nogales El grupo para Hacer las fotos del sitio Es precioso Bueno Y aquí ya giramos A la izquierda Ahí abajo Giramos a la izquierda Emprendimos un ascenso Y ya nos había advertido Alguien en el autobús Que Llegábamos cansado Mira Pero mirad Que vistas Que panorámica Esta es la playa Que hemos visto abajo Y la desarmaculadora Del río Valdón Y la playa De los surferos Y se ve La autopista Que decía yo Y abajo Está la carretera La vía del tren Que yo siempre decía Poner una peadora Aquí para venir A la playa Que me parecía Una idea muy buena Lo que referías Es que me gusta Deleitarme Siempre con los árboles Llenos de musgo Las piedras Las rocas Llenas de flores Y bueno Es que Esta panorámica Es espectacular Es para enmarcarla Y hacer un cuadro Bueno Y aquí estamos ya En el mirador No grabé Durante un buen rato Y estamos ya En lo alto Aquí en punto de reunión El pueblo abajo Y las dos playas No me acuerdo Que se llamaba No sé qué Y Torimbia Torimbia es la otra Está al otro lado Que es la que vamos A ir a ver Aquí hicimos la foto Del grupo Aquí arriba Que me cabré yo Por tanto esperar Porque había gente Que venía muy rezagada A ver con el blando Del paisaje Y yo ya quería Bajar a la playa Y disfrutar Este es el chiringuito Donde comieron Muchos la playa Una espectacular vista Está un poco más alto Esta es la sinuosa bajada Que nos daría acceso A la playa de Torimbia Que es espectacular Playa nudista Bueno Había gente vestida También Yo aproveché Que no me veía nadie Al grupo Para desnudarme Porque si no Seguro que publican Las fotos en la abanicia Y luego la liamos Estos son los paisajes Que se veían Desde arriba Me encantan Los fiordos Noruegos Estos Que llamaba yo Cubiertos De hierba Las rocas Estas que están En el mar Aquí podían grabar Igual lo han hecho Juego de tronos Está muy Hay que En la ruta Es la hostia Pero la playa Está guapa Hay que bajar Por ahí Menuda montaña Pero el sitio merece la pena Bueno y esta ya Son las últimas imágenes De la ruta Esta ya es la vuelta La subida Como habéis visto Había un atajo Pero aún así Como atajo Y además tenemos Unos jefes De grupo muy cachondos Que nos dicen Hay 200 metros Pero luego hay 600 más Para que la gente Se desanime Porque la gente mayor Así parece que hay menos Menos proyectos El paisaje hermano Hay un parapente allí No sé si saldrá Ahí Lo malo que hay que subir Hasta allí Hasta allí Sin Yo Y San Y Villar si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like